Ahora que el Gobierno de España ha decidido rebajar la cantidad de los planes de pensiones que a nivel particular podemos deducirnos en nuestras rentas a 1.500 euros de los 8.000 euros permitidos en el año 2019, los españoles buscan dónde ahorrar dinero y ganar intereses para su jubilación. Ahorrar a largo plazo. ¿Dónde ahorrar dinero y ganar intereses? Si hay algo que todos sabemos, aunque no le prestamos la suficiente atención, es que las pensiones públicas se verán reducidas drásticamente en los próximos años. Cuando se habla de ahorrar para la jubilación hasta la fecha, venían a nuestra mente los planes de pensiones. Sin embargo, las reducciones de los topes en la deducción fiscal han obligado a muchos ahorradores españoles preocupados por su jubilación a buscar otras alternativas que, aunque no desgraben, sí les permita ahorrar dinero y ganar intereses para su jubilación. Como los Units Links, un producto que convence a particulares y empresas que quieren retener talento. Ahorrar para la jubilación. Si hablamos de cómo ahorrar para la jubilación, existen diferentes instrumentos diseñados específicamente para este fin. Los Shalps y los PIAs. Sin embargo, han sido los Units Links los que, tras el cambio de normativa, se han disparado en la contratación, tanto por empresas como por ahorradores particulares. ¿Por qué ahorrar a largo plazo en los Units Links? Por sus ventajas. Ventajas fiscales, tanto para particulares como para empresas. Si lo que queremos es ahorrar o invertir a largo plazo, el Units Link presenta múltiples ventajas respecto a otros instrumentos de ahorro, como los fondos de inversión o los seguros de ahorro, Sialps y PIAs. ¿Qué es un Units Link? Los Units Links es un seguro de vida, ahorro e inversión en el que el tomador vincula sus ahorros a una o varias cestas de inversión. En concreto, un Units Link, los que comercializamos nosotros, se puede invertir hasta ocho cestas diferentes. El seguro de vida, ahorro o Units Link no ofrece rentabilidad garantizada. El seguro de vida, ahorro o Units Link, es en el que el tomador del seguro asume el riesgo de la inversión. Puedes seguir la evolución de la rentabilidad de los distintos fondos en los informes trimestrales y también en el enlace que la aseguradora te envía a tu correo postal o a tu correo electrónico. Ve el siguiente vídeo.